A ver, ah, una hora. A ver. Y siempre lo siento cerca, aunque nunca hable con él. Cuando empecé en el EPS, era imposible que la música te diera de comer, pienso. Mientras entró una estrella Michelin, el dinero me cambió, pero. A ver si no paré y llorar al recordar todas las noches que lloraba. El recordar porque lloraba y escribía y grababa. Todas las noches tras nochabas, todo era tan puro que. Donde quería estar, era donde estaba, cuando no tenía nada. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Cuando se negociaron dos palabras separadas, ya no soy capaz de volver pa' atrás. Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero. Gastado todo, que quiero volver a verme en cero. Muy bueno ese efecto del video, ¿eh? Tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero. Gastado todo, que quiero volver a verme en cero. Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero. De mi generación, yo fui el primero. Ya ni duermo, si me estoy en la isla, estoy en Miami haciendo cero. Y cuando no, haciendo un disco, es crucero. Necesito perder esto pa' volver al punto cero. Esa es, ¿cómo se llama? La que se, la que el Cessland se le subió arriba a Carchez, ¿era? No la Indio. Ahí va, ella tiene tema con FMK, con María Becerra, con todo el mundo. No poder salir del agujero. La piel de gallina mientras grababa piel de cordero. Necesito enamorarme de toda esta mierda de mu... Esa es Rels B. Ah, es un tos músico me parece, ¿no? Necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo. Necesito ir a lo presi y ver mi ropa, por eso es lo verme a mí. Jugando a ser rapper y reggaetonero. Litronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero. Ahora esto es lo que pasa, me lo esperen, soy el mismo. Lo triste mío no es que con Serena me sorprende, por eso me chapean. Porque no me importa que me vean vulnerable. No me importa nada de lo que el resto... ¿Qué verdad es un tema con Bad Bunny? No. Qué lástima, boludo. Para mí irían a hacer un tema juntos, que iría bárbaro, boludo. Esa es porvisa. A mí me encanta que veo, la verdad. Es muy bueno. No son capaces de mirarme de forma discreta. No es que en el lado izquierdo yo tengo una grieta. Todo está viendo que... Oh, las panteras. Picado. No me duele, pero igual me aprietan. A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta. A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta. El video está muy bueno también, ¿eh? Pasó rapidísimo el tema, boludo. Muy bueno el video también, ¿eh? La canción está muy buenísima también. ¿Por qué dicen que se retiró? ¿Dijo algo, el loco? ¿Sos tomó un descanso, dijo? Nah, bueno, pero se toman en serio eso, brudo. Si Bad Bunny también dijo mil veces que esta es la última canción y después siempre sigue sacando más. Yo no creo que les dure mucho, realmente, porque... Trabajan de esto, loco. Les gusta hacerlo también. Se dedica a la repostería. Ah, buenísimo, brudo. Qué lindo.